¡Vamos a gozar el ritmo de la morenada! ¡Con banda internacional, Santiago Cocani, Oduro Bolivia! ¡Ay, Lucerito, el alba! ¡Alante morenada, Santiago Oduro! ¡Dado por la comunidad Cocani! ¡Aquí me gusta! ¡Es elegancia incomparable! ¡Rico! ¡Vamos a cantar esta lucha! ¡Vamos a bailar morenada con mi chinita bonita en el carnaval! ¡Hasta la madrugada en el alba! ¡Vamos a bailar morenada con mi chinita bonita en el carnaval! ¡Hasta la madrugada en el alba! ¡A mi manita candida, bella clarita del alba, mi corazón Cocani es para ti! ¡A mi querido Oduro, linda llena de los urus, patrimonio intangible de la humanidad! ¡Vamos a bailar, vamos a cantar lindas Cocani! ¡Vamos a bailar, vamos a cantar en las orillas del mar! ¡Ralco Cocani! ¡Vamos a bailar, vamos a cantar en el litoral! ¡Vamos a bailar, vamos a cantar lucerito del alba! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Así se goza! ¡Al ritmo de la banda internacional central Cocani Oduro! ¡Esta elegancia incomparable! ¡Saludos a Alfredo Mamari Kanki! ¡Rosalina Tiquillo Capalbino!